Hola, soy Consuelo Despladel de Sol de la Mañana y les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Sol FM. 7.47 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Muchas gracias, Julio. Buenos días a todos mis compañeros, compañeras. Amén. Gracias. Falta que me hace, sinceramente. Y falta que me hace. Tú tienes al pastor a tu izquierda. Ay, sí. Gloria a Dios. La Fundación Corripio, premio Fundación Corripio 2024, mañana martes. Esto es en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. En la sala principal del Teatro Nacional. Exacto. La vestimenta es formal. La Fundación Corripio nos invita a esta entrega de los premios Fundación Corripio 2024. Muchísimas gracias a la Fundación, a don Pepín Corripio y a todo ese equipazo de hijos. Y a Manuel Corripio y a todos los hijos. Manuel que está al frente. Manuel que está al frente de todo también. Y todos esos talentos que tiene ahí, don Pepín. Siempre le doy las gracias a don Pepín Corripio por como siempre me trataron cuando yo tenía mi programa allá. Gracias a don Pepín. Un abrazo bien grande. Y el libro de Carmen Inver que se puso en circulación ahora en la feria del libro. Yo lo busqué en cuenta. Le estoy avisando. No lo busqué todavía en cuenta que no ha llegado. Pero se está vendiendo. Yo les voy a decir exactamente dónde se está vendiendo. El último libro de Carmen Inver. Una novela que estoy leyendo aquí. Las palabras de Soledad Álvarez, muy bellas, muy inteligentes, como es Soledad, sobre el imposible perdón. Tiene que ver el tema, la dictadura de Trujillo. Y todo lo que aparecen ahí, de todas formas, parece ser, yo no lo he leído porque lo estoy buscando, donde lo están vendiendo. Que Carmen me dijo, después yo les voy a decir. El imposible perdón de Carmen Inver. Compartes información, que mucha gente siga acá. Sí, no. Eso es, bueno. La verdad que es un orgullo tener una persona como Carmen Inver aquí en la República Dominicana. Hay que decirle que ya se puso, ya se puso en, vamos a decirlo así, se ha instalado ya el gobierno de Haití, del señor Fils Aime. Que Dios lo ayude. Eso fue el sábado. Con profundo sentido del deber y la responsabilidad me dirijo a vosotros, a quienes se unen a este nuevo equipo. Los invito a apreciar plenamente el alcance de las responsabilidades que nos incumben. Eso es el actual ministro, Alex Didier Fils Aime, tomando posesión de su cargo con el nuevo equipo que tiene. Nuestro embajador, Faru Miguel Castillo, asistió a esta toma de posesión. Faru Miguel. Bueno, para que sepan que ya eso está funcionando. Y ya hablamos sobre lo que está sucediendo en el mundo. La noticia desde el domingo y de hoy en todos los noticiarios, en todos los periódicos, es que Biden permite a Ucrania atacar a Rusia con misiles estadounidenses de largo alcance. Hay todo una, vamos a decir, opiniones que se están dando con respecto a esto. Hay unos que, por ejemplo, dicen que esto no tiene mayores consecuencias, porque lo que se va a entregar es para que Ucrania lo use específicamente en Kursk. Hay otros que dicen que eso no es cierto, que esto puede dar inicio, como dice el hijo de Trump. El hijo de Trump, un hijo de Trump dice, esto puede dar inicio a la Tercera Guerra Mundial. Hay otro que dice, dice también el hijo de Trump, que esto tiene que ver con el militarismo de los liberales y el complejo militar industrial, que los liberales son muy afectos a utilizarlo, como lo han utilizado con todas estas guerras. Eso lo dice en RT, por si lo están buscando, que es la prensa rusa. No lo encontré en la prensa norteamericana, las opiniones sobre esto, pero en RT, la prensa rusa, sí dice que Elon Musk también se expresó en este sentido. Elon Musk decía o dice, bueno, lo que pasa es que a los liberales, eso es Elon Musk, les encanta la guerra, pero la verdad que el análisis que hacen los periodistas del New York Times, usted lo debe leer porque es muy completo en el sentido de que Zelensky dice, no nos prometan tantas cosas de estos misiles que tienen alcance que pueden llegar hasta Moscú, no nos prometan tantas cosas y mándennos, mándennos esas armas, no nos prometan tanto, que no es con palabras que nosotros vamos a seguir peleando, dijo Zelensky en una entrevista que él le hacen todos los domingos. Pero hay también cuestiones muy interesantes en estos análisis que están haciendo porque hay otro que dice, el periódico El País, que Biden, y lo titula a sí mismo, lo que busca es salvar su política exterior antes de que Trump lo desembarque. Biden, el presidente saliente, aprovecha foros como el G20, que hoy comienza el G20, dicho sea de paso, y la APEC, que terminó la semana pasada, para tratar de proteger la ayuda a Ucrania y la red de alianzas que ha tejido durante su mandato. La idea de Biden, que le dice el país, como le dicen en Estados Unidos, que es un pato cojo, al presidente que sale, a los políticos que salen le dicen que son patos cojos. Y que Biden es un pato cojo, dice el periódico El País de hoy en su análisis, que ya está de salida, ya sin capacidad de presión. Un pato cojo, como se conoce la figura en el lenguaje político estadounidense. O peor aún, un pato supercojo, porque su sucesor va a aplicar políticas muy diferentes a las suyas. Hay un norteamericano que es un gran empresario que dice, pero nosotros no necesitamos esas políticas de guerra. Nosotros lo que necesitamos es mirarnos hacia adentro y desarrollar Estados Unidos, seguir desarrollando Estados Unidos económicamente y dejarnos de todas esas políticas hacia afuera. El caso que hay toda una discusión con esta decisión de Biden, que es muy interesante, porque sencillamente hay unos que creen que no va a haber, como dicen también, el inicio de una tercera guerra mundial. Elon Musk que dice, a los liberales les encanta la guerra. Otros que dicen, sí, hay que hacerlo para que Trump se comprometa a seguir ayudando a Ucrania. Que dicen que Biden se lo pidió en la reunión que tuvieron en Palacio, que siguiera ayudando a Ucrania. Y le van a desembolsar 64 mil millones de dólares que están pendientes de desembolso. Biden se los va a desembolsar, además de enviarle todos estos misiles de largo alcance. Hoy comienza el G-20 en Brasil, Río de Janeiro. Va, además del G-20, va también la Unión Africana a participar. Y el lema es, construyendo un mundo justo. Y oye esto qué lindo, María Elena. Vamos a dedicárselo a María Elena. Y un planeta sostenible. Y a Oswaldo. Exacto. O sea, ese es el tema del G-20. Construyendo un mundo justo y un planeta sostenible. Algo muy hermoso que ojalá realmente, pues eso pudiera llevarse a cabo en lo que nos falta. Siguen los nombramientos. Y le voy a decir solamente para terminar, algo que va a parecer un chisme, pero no lo es. A ustedes los hombres, que les encanta estar buscando muchas chistas. Sí. Nayib. Ay. Nayib, digo. Ay, yo no estoy mencionando aquí. Que Nayib es un hombre estable. Ok. Ya. Pareja. Que es candidato a fiscal general. Allá en los Estados Unidos. ¿Verdad? Against. Ya también al otro que es candidato a secretario de defensa. Ese es el que, el que es de la Fox, veterano, etcétera. Pues a ambos ya lo están acusando de que tuvieron relaciones sexuales con jovencitas. Y que hay que investigarlos. Con menores de edad. Con menores de edad. Ok. Hay que investigarlos y que no pueden pasar. Por cuestiones como esta. A Peter Hetzbeck, que es el candidato de para, para, señores, nada más y nada menos que jefe del Pentágono. Ya le sacaron otro expediente. Entonces, a Trump le sacaron un expediente con una fuñía vieja, desde que estaban en el, sí, con una fuñía vieja ahora. Eran adultos. Ustedes no me hagan reír. Con una fuñía vieja que en el 90, de que Trump tuvo una relación con ella, en un, en un vestidor, en una tienda. ¿Verdad? No estaba de los 50, 60. Pues a Trump le cantaron 83 millones a pagarle ahora a esa fuñía vieja desde el 90. Ay, Dios mío. Las mujeres están usando la cuestión de las relaciones sexuales para sacarle cuarto a ustedes. Partia de estúpidos. Ok. Entiéndanlo. Esa es la línea del Me Too. Esa es la línea también del Me Too. Se van con los hombres y después los acusan. No, que fue que él me violó. Pero hay dos, dos acusados de Trump, el del Pentágono y el Fiscal General, con cargos de cuestiones sexuales. Pero hay lugares, Doña, que es peor, sobre todo en Europa. Sí. Porque incluso usted, la persona puede estar, la pareja puede estar en el acto. Sí. En el acto, ¿verdad? Y ustedes saben lo que todo eso implica. En el evento, en el espectáculo, ¿no? Sí, en el momento. Ah, ok. Y entonces, si la mujer en el momento dice, no, no quiero. Ya. Usted tiene que pararse ahí mismo. Pero claro. Pues el caso viene a ser que sigan buscando jovencitas, sigan buscando jovencitas, que el movimiento Me Too los tiene fichados, ok, ok, por estúpido. Y está bueno que le pase, bye bye. Cambio y fuera. Cambio.